Bueno, y encontré nuevamente mi pasión por la música, y desde allí estudié cómo enseñar la música a los niños súper pequeños, desde los cero hasta arriba, y estudié la Music Learning Theory de Gordon, del profesor Gordon, que yo creo que habéis escuchado la teoría del aprendizaje musical, es en español, Music Learning Theory, y bueno, estudié musicoterapia, entonces soy musicoterapeuta también, y trabajo mucho, mucho, mucho con percusión corporal, es la cosa que me divierte más, y lo que me gusta mucho de la percusión corporal no es seguir un método, sino es construir las actividades con los niños, y crear cosas para ellos en el momento en el que esté enseñando. Entonces, todas mis actividades, todas mis approach, no sé cómo decirlo en español, approach, it's like a way of teaching, ¿no? Cómo enseñar, se ha desarrollado con los niños en las clases. Me gusta ir muchísimo al curso, pero luego tomo las actividades y la cambio y la creo para mis niños, cómo sirve para ellos. Y en esto me ayudó muchísimo a trabajar con las investigaciones, entonces he trabajado con la University College London para cinco años, y esta es la universidad más importante de educación musical en Europa. Y tuve la suerte de trabajar con un profesor de la universidad fantástico que me dio mucha liberdad, y tuve dos investigaciones. La primera fue que investigamos cómo el cerebro de los niños se desarrolla, si los niños de tres y cuatro años hacen música sin hablar, sin cantar palabras, solo moviéndose en un lugar completamente sin palabras. Entonces, trabajé un año con los niños de esta manera, y tuvimos buenos resultados, vimos que sí hay cambios en algunas de las funciones ejecutivas en el cerebro de los niños. Entonces, esta fue una experiencia súper interesante, totalmente nonverbal. Y la otra investigación fue con los niños sordos, diceis sordo, ¿verdad? Entonces, esos son cuatro años que trabajo con ellos, y es un trabajo increíble porque, bueno, hay mucha, mucha manera de trabajar con los niños que no pueden escuchar música, y que tienen problemas de lenguaje, entonces, mi manera de trabajar no es solo, bueno, esta es la crochea, esta es la negra, vamos a trabajarla de esta manera, sino que a mí lo que me interesa más es el desarrollo general del niño. Entonces, trabajar las emociones, tanto cuanto las funciones ejecutivas, atención, toda la parte cognitiva, la parte psicomotora del niño, divirtiéndose, porque si no hay esto, nada funciona. Entonces, en los años, bueno, me mudé de Italia, donde tenía mi escuela, me mudé en España, estuve nueve meses en España, y luego vine aquí, en Londres, y hace tres años, abrí mi escuela de música, que se llama Music Tree, donde ahora tenemos clases para niños desde cero hasta arriba, con los padres también. Tenemos talleres para los profesores también, es como un grupo que se está desarrollando mucho. Y aquí en Londres, soy increíblemente la primera que trabaja con la teoría del aprendizaje de Gordon, Entonces, hay un trabajo muy, muy grande para sensibilizar a las personas en este tipo de trabajo. Es muy bueno, pero es muy duro también. Pero bueno, esto es mi trabajo siempre, intentar crear música en la comunidad, trabajar con los padres también, no solo con los niños, y incluir siempre niños con disabilidad, en discapacidad, en las clases. Esto es mi trabajo primario. Y luego, bueno, viajo mucho para toda Europa dando cursos de percusión corporal y de música para los niños muy, muy pequeño. ¿Qué puedo decir más? Sí, en mi taller vamos a hablar de percusión corporal para niños de escuela, no sé cómo decirlo, nurseries, como niños desde tres años para arriba, y escuela primaria. Sobremente escuela primaria, porque claro, la percusión corporal necesita un poquito de coordinación para poderse desarrollar mejor. Pero bueno, vamos a cantar en muchos idiomas diferentes, en inglés, en italiano, en francés, en portugués un poquito. En portugués de Brasil. Y luego vamos a hablar también de partes teóricas sobre todos los elementos necesarios para ayudar a los niños a desarrollar sus coordinaciones y la coordinación entre voz y cuerpo y movimiento. Entonces, la idea es de estudiar cada elemento, aprofundizarlo muy bien, hablar de lateralidad, de funciones ejecutivas, de cómo distribuir los niños en la clase, cuáles son las cosas que pueden cambiar por este tipo de cosas. Entonces, me gusta mucho toda la parte teórica, toda la parte que está conectada a la neurociencia, creo que es así. Esta es la parte que me gusta más, entonces, esta seguro será parte de mi trabajo con vosotros o con quien participará. Y luego, claro, vamos a hacer actividades y hablar de una rutina que podéis seguir, de un plan que podéis seguir para utilizar las actividades. Bueno, mis ideas es esta, de hacer muy bien la parte teórica, porque es muy importante para daros una base muy sólida, pero luego también tener una parte de actividades con... Tendré muchos links, enlaces que podéis ver de vídeos. Entonces, claro, aquí no podemos todos juntos probar una actividad de grupo, pero sí que tengo vídeos para enseñar cosas de manera más clara. Bueno, creo que he hablado bastante. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí, claramente. Omar, no sé cómo voy con los minutos, no he controlado cuánto... No, 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 no te preocupes, tenemos tiempo. En cuanto a las preguntas, sí le vamos a hacerlas con los participantes. Una vez que hayan hablado todos, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que todos tengan alguna inquietud. Igualmente, si deseas en algún momento hacer alguna dinámica que quieras probar con los participantes, también podemos realizarlas. Una vez que escuchemos a Ana, bueno, podemos regresar nuevamente contigo y hacer alguna actividad, si deseas probar alguna actividad didáctica con los participantes de esta tarde. ¿Te parece? Sí, muy bien. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, encantada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo vengo de dos munditos. Un primer mundo fue el mundo del piano. Yo tengo la carrera del piano, soy pianista también, piano clásico, de Chopin, de Bach, es lo que acaba de explicar Tiziana, pues bueno, acabé aquí la carrera en Barcelona, pero mi pasión y mi vocación desde pequeñita era ser profesora. O sea, yo no tenía claro que yo iba a ser profesora. ¿De qué? No sabía, pero yo iba a ser profesora. Así que acabando la carrera de piano, descubrí el maravilloso mundo de Dalkross y posteriormente de Orff. Y bueno, aquí se me abrió una ventana, no, un arco iris de posibilidades. Y entonces acabé la carrera de piano, después hice la carrera de pedagogía musical y a la vez me formé en metodologías y me formé en Dalkross, hice la licencia Dalkross en Estados Unidos y también en Orff, de San Francisco School, o sea que también me he formado allí, en California. Y bueno, y ahora combino pues estas dos cosas. Me dedico a ser pianista para danza. Yo soy la pianista que acompaño esas clases de danza, de ballet, de danza española, de danza creativa contemporánea. Y a la vez soy profesora de música en movimiento con niños desde los 3-4 años, depende del curso, pero generalmente me tocan estas edades, a partir de los 4 años y luego hasta adultos, porque soy profesora también en la universidad, así que tengo, formo a los futuros profesores y también formación del profesorado, o sea, cuando ya son profesores, hacemos cursos de música en movimiento o específicos de alguna cuestión más específica, pero mucho curso para profesores en España y por el mundo. Y combino estas dos cosas, entonces, bueno, por un lado soy pianista de danza y por el otro profesora de música y movimiento, que para mí es algo diferente, pero a la vez muy similar. Soy autora de varios libros y también de dos cursos online, en los que he montado todo un curso online de actividades, de música en movimiento, de composición de músicas y todo esto está en una plataforma online. Y bueno, esta sería como un poquito mi historial. Y yo en la sesión que quiero hacer con ustedes, creo que tengo dos horas de curso, voy a plantear una sesión de una hora y media, una cosa así. Primero yo voy a empezar por la práctica, vamos a hacer, y después, la última media hora, yo voy a explicar qué hemos hecho y el porqué de todo lo que hemos hecho y estaré encantada también de recibir sus preguntas. Y mi sesión, ya informo ahora, que va a girar en torno del deporte. Entonces, nos vamos a convertir en deportistas. Yo siempre trabajo a partir del juego simbólico en mis clases. Es decir, el niño, los niños y yo nos transformamos en un personaje, nos transformamos en algo. Y a partir de aquí, voy desarrollando la sesión. Y entonces, seremos deportistas. Y lo que me gustaría, algunos materiales que me gustaría que tuviesen en casa, sería, pues, si puede ser uno o dos globos, mejor dos, si pudiesen ser dos globos, y alguna pelota. Aquí lo dejo. Únicamente estos dos materiales y el resto, pues, yo lo iré introduciendo. Bueno, qué bien, Ana. Igual como les dije a Tiziana, para todos los que quieran hacer preguntas, bueno, al final de la sesión de cada uno. También la partida con los compañeros, los que están integrados aquí en este fue en el 10 de julio. Bueno, yo también quiero hablar de la vida de la africa y la que también es en Brasil. Es una educación muy exitosa en Brasil, que va a estar con nosotros también en el curso. Es que bueno, hoy nos va a hablar también de los... Yo creo que en... No, no, no. No, no, no. Muchas gracias. Mucho gusto. Estoy encantado y muy contento. Primeramente, perdón por mi portuñol. Yo estoy haciendo clases de español, pero no hablo muy bien. Tengo que hablar muy despacito para que todos me entiendan. ¿Todos están entendiendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Yo soy... me llamo Fred Magalhães. Magalhães. En español podemos hablar Magalhães o Magalhães. Yo vivo en Brasilia, en la capital de Brasil, pero nosotros nos consideramos como ciudadanos del mundo. Porque estamos siempre viajando por todos los lados. Yo empecé mi carrera de músico como un estudiante 20, 25 años atrás. En una escuela de música de Brasilia. Es una escuela pública de música donde me formé. También tengo una formación de artes cénicas. Yo soy profesor de artes cénicas. Porque creía que la fusión, la mezcla de las lenguajes sería muy importante para mi trabajo. Nosotros, a principio, teníamos una lenguaje musical erudita, con percusión erudita, con clásica. Pero la percusión popular brasileña nos encanta muy, mucho, mucho. Y empezamos nuestro trabajo por esta línea de la percusión brasileña, que es muy rica. Tenemos muchas manifestaciones en todo el Brasil. Entonces, con una influencia y referencia de Hermeto Pascual, un músico brasileño muy conocido. De Chico Sainz, de Los Stomp, también, de ingleses. Y otros grupos más. Empezamos nuestro trabajo, que trabajamos con materiales reciclables, peces de carro, de autobús, de auto, ollas, toneles. Y todo lo que hace sonidos, para nosotros se transforman en instrumentos musicales. Desde 1999, tenemos este grupo que viaja por todo el Brasil. Estuvimos en 350 ciudades brasileñas, en más de 20 países. Y siempre ofreciendo talleres para las comunidades. Tenemos varios trabajos sociales, también, donde enseñamos a los niños y las personas en general, a la construcción de los instrumentos a partir de materiales reciclables, como este, que yo voy a mostrar para ustedes, de aquí a poco. En mi taller, pretendo mostrar un poquitito de los ritmos brasileños que trabajamos, como bayón, samba, maracatú, coco, una infinidad de ritmos, pero no tengo la pretensión de mostrar todo, porque hay muchos ritmos que trabajamos con estos materiales, con el cuerpo, con actividades que desarrollamos con los niños, con las personas. Y yo quería, a mí me gustaría mucho mostrar para ustedes ahora, un poquitito de mi trabajo para que... A ver, sí. ¿Puedo ahora? Había un micrófono abierto por allí. Sí. ¿Puedo ahora? Bueno, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Bueno, si quieres, adelante, Fred. Sí, vamos. Un miluchito. Si quieres, si quieres hacer otra cosa, yo voy a cambiar el cabo. Sí, quería preguntarles a los tres y que, bueno, cada uno de ustedes pudiera dar su opinión. ¿Por qué es tan importante para el educador en estos momentos tener como una herramienta la música y, especialmente, usarla dentro del salón de clase, en una clase, montar un trabajo con la música y, sobre todo, compaginar, amalgamar eso lo que es la música y el movimiento? ¿Por qué ustedes consideran que es importante que un educador debe tener estos conocimientos y estas herramientas a la hora de estar frente a un alumnado? Bueno, no sé si Ana quiere empezar, si no, ¿puedo empezar yo también? Sí, 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 sí. Vale, ok. Bueno, yo creo que la música es como un elemento fundamental para el desarrollo del niño en general. Entonces, no solo es importante para aprender, decimos, elementos musicales y habilidades musicales, sino que a través de la música de verdad se pueden trabajar muchísimos elementos como el lenguaje, la corporalidad, el desarrollo psicofísico y, sobre todo, el desarrollo emocional. Entonces, también toda la parte expresiva y creativa del niño, imaginativa, puede conectarse muy, muy bien a través de la música. Yo creo que nos sirve ser músicos increíble para poder aprender actividades y compartirlas con los niños. Pero estas actividades que a nosotros nos parecen fáciles, para los niños tienen muchísimos elementos. Porque involucran el canto, el movimiento, la imaginación. Entonces, yo creo que cualquier tipo de actividad, si como profesores sabemos los objetivos que tenemos en empezar una actividad, yo creo que cualquier tipo de canción bien desarrollada puede dar muchísimo a los niños. Ana. Estoy completamente de acuerdo con Tiziana. O sea, repetiría todo lo que ya ha dicho, o sea, que lo corroboro. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, por añadir algo, es como que yo no concibo la música sin movimiento. Para mí siempre que doy aula de música es música y movimiento. Pensamos que la música es un lenguaje. Y ya desde bebés, cuando a un bebé le cantamos, escucha música, siempre su instinto es moverse. Y quizá en nuestra educación que hemos recibido, quizá un poquito más tradicional, escuchábamos música y estábamos sentados. Intentando descifrar las notas, intentando seguir el ritmo, una partitura. Y si lo entendemos la música como un lenguaje, como lo que es, a nadie se le ocurriría a un bebé enseñarle a leer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer no es enseñarle a leer, no. Lo primero que tenemos que hacer es cantarle, es hablarle, es mostrar ese idioma de la manera, pues claro, que se enseña un idioma, que es hablándole, cantándole, ¿no? Pero nunca poniéndole un texto delante. En el lenguaje, en este caso musical, sería exactamente lo mismo. Vamos a empezar con los niños bien pequeñitos y vamos a empezar vivenciando la música, sensibilizándolos con la música. ¿Cómo? A través del movimiento. O sea, toda la música va a pasar por el cuerpo. Lo van a sentir con el cuerpo, la vamos a cantar, la vamos a caminar, nos vamos a transformar en diferentes elementos utilizando el factor de imaginación, como acaba de decir Tiziana. Y a partir de aquí, después, cuando todo eso esté vivenciado, podremos ir descifrando ese lenguaje y podremos ir poniendo esas figuras rítmicas, ir poniendo unas notas, unas notas musicales, y es cuando llegaremos a la partitura. Pero previamente, todo, todo, todo tiene que pasar por el cuerpo. Y estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Para mí es que es fundamental que el niño haga música. Y todo se podría trabajar a través de la música. Cualquier materia, cualquier asignatura que tienen los niños, tanto en primaria como en infantil, para mí lo ideal sería tener un proyecto en el que la música fuese el eje vertebrador. O sea, todas las materias se pueden trabajar a partir de la música de manera totalmente interdisciplinaria. Entonces, bueno, vamos a ser estos educadores que pongamos nuestro granito de arena y vamos a intentar que todo esto vaya cambiando. Fred, ¿nos escuchas? Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, con las dudas. Creemos también que la música tiene un poder transformador, como transformamos materiales reciclables. Podemos transformar los pensamientos de las personas, como se hacen cosas mejores para el mundo, y a través o por medio de canciones, por medio de ritmos, colectivos, trabajamos mucho los colectivos y creemos que la fuerza del grupo que la música proporciona es muy importante para nuestras vidas. Y creo que, ¿qué es eso? Uniendo todos los conceitos hablados aquí, vamos a hacer muchas cosas lindas y ricas. Y la música como un elemento transformador también, ¿no? Porque eso es lo que al final estamos determinando, y sobre todo como educadores, a la hora de trabajar, esa parte transformadora, y que simplemente la música sirve como ese elemento, o esa herramienta, esa vía a la cual podamos transformar para bien, por supuesto, a los niños. Y bueno, es parte de lo que ustedes están también planteando. Quisiera dejar abierta la invitación para que cada uno de ustedes pudiese también... Por favor, ¿hay alguien que tiene un micrófono abierto? Nelly, por favor. Creo que Nelly tiene abierto el micrófono. Ok, ya. No sé por qué, pero puedo cerrarlo yo, entonces lo he cerrado. No sé por qué. Ya lo cerré. Bueno, pero quería dejarles la invitación abierta para que ahora mismo, no sé si quería que pudieran ustedes colocar, hacer alguna actividad en la cual, una breve actividad, en la cual estos maestros que están hoy con nosotros, que son la gran mayoría de los que están conectados, pudieran tener algo como una brevoca de lo que ustedes hacen en sus áreas, en cada uno, en su ámbito, en su campo. Y que así también puedan animarse a estar con ustedes el del 24 al 26 de septiembre y seguir también el trabajo que ustedes vienen haciendo de manera individualizada y en sus actividades diarias. A ver, ¿quién quiere iniciar con alguna actividad que pudiéramos invitar a nuestros amigos? ¿Quién se anima? Dicí Ana, Ana, Fred. Bueno, Fred, creo que tenía como algo planteado bastante tiempo. Sí, adelante, Fred. Yo preparé una performance que hago para los niños, para las personas, que utilizo una pelota de basquete. Vamos a ver. Escuchan. Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Hoy, ¿quién quiere realizar? Sí, perfecto. Vem, Magalhães, rochão. Traz a lenha para o fundão. Vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom. É curtir o verão. ¡Suscríbete al canal! 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 que puedan seguir tu cuenta de Instagram, de patubaté, arroba patubaté, donde tienes bastantes ejemplos de lo que estás haciendo. Y algo muy importante que estás realizando, sobre todo con el trabajo que vienen realizando la agrupación en general con las mujeres y los instrumentos y los ritmos brasileros. Es importante cómo ustedes la música y el movimiento lo trabajan en cada taller que tú haces con las mujeres en las cuales desarrollas estas actividades. Este es el tipo de trabajo que realmente requerimos para la educación y sobre todo para los niños. Ahora bien, esa experiencia con las mujeres y con los niños, ¿hay un resultado más allá del hecho de estar haciendo las sesiones solamente? ¿Hay una medición? ¿Hay algo que ustedes estén haciendo? Sí, nosotros tenemos varios grupos de mujeres que son recicladores que trabajan en la calle y coletando los materiales. Con estos materiales nosotros transformamos en instrumentos y enseñamos a las mujeres que son estas recicladoras, a arte de la música y del movimiento también. Muchos grupos que enseñamos están hoy en día, están tocando en varios espacios, transformando su autoestima, ¿está correcto? Sí. Están mejorando sus condiciones de vida en sus casas, con sus familias, en todo. Entonces, tenemos varios grupos en Brasil y en Brasil que a partir de nuestros talleres están desarrollando un trabajo que trae muchos beneficios para sus vidas. Ana, si nos escuchas, quisieras un poco hacer algo referente a ese trabajo que vienes realizando también con los cursos online, que bueno, también debemos aprovechar e invitarlos a todos que también están allí, tus cursos online y bueno, que te pueden seguir por tu cuenta de Instagram. Si deseas, puedes realizar alguna actividad o algo que podamos compartir aquí con nuestros compañeros, nuestros amigos. Sí, 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 claro que sí. Yo no tenía nada pensado, pero ahora lo preparo. Podemos hacer una canción. Hoy os veo todos muy sentaditos, ya está bien, es un foro, vamos a sentarnos, vamos a estar sentados, pero sí que vamos a intentar mover las partes del cuerpo que nos dice la canción. Sería genial que esas partes del cuerpo las mostrásemos en la cámara. Primero, os voy a enseñar un pequeño estribillo que dice la canción. Cha, 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 mueve que mueve, cha, 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 baila que baila, cha, cha, cha. Entonces, en el cha, 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 vamos a hacer cha, 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 mueve que mueve, cha, 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 baila que baila, cha, 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 cha. Y ahora iremos a escuchar, vamos a escuchar qué dice la canción y qué partes del cuerpo tenemos que mover, ¿vale? Vamos a ver... Cha, 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 mueve que mueve, cha, 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 cha Mueve que mueve, no para, que bien baila chacha, 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 mueve que mueve chacha, 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 baila que baila chacha, chacha, con la cabeza aquí, con la cabeza allá Mueve, que mueve, no para, que bien baila, cha-cha-cha Pon el culito aquí, pon el culito allá Mueve, que mueve, no para, que bien baila, cha-cha-cha Cha-cha, cha-cha, mueve, que mueve, cha-cha-cha Cha-cha, cha-cha, baila, que baila, cha-cha-cha Pon un hombro aquí, otro hombro allá, mueve que mueve no para que bien baila cha 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 Pon la rodilla aquí, otra rodilla allá, mueve que mueve no para que bien baila cha 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 cha, mueve que mueve cha cha cha, cha cha cha, baila que baila cha 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 Pon la lengua aquí, pon la lengua allá, mueve que mueve y no para, que bien baila cha-cha-cha. Pon el ombligo aquí, pon el ombligo allá, mueve que mueve y no para, que bien baila cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha, mueve que mueve cha-cha-cha, baila que baila cha-cha-cha. Cha-cha-cha, mueve que mueve cha-cha-cha, cha-cha-cha, baila que baila cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, Ana, bueno, ya sabemos cuál es el trabajo de la canción, pero ¿podrías comentarlo para que...? Esta canción está compuesta por Estebao Márquez y por mí, que somos los autores de un curso online que se llama Mini Deportistas, que todo gira en torno del deporte. Y este, esta sería una canción que forma parte del calentamiento de esos deportistas. Y como vemos, lo que pretendo es mover esas diferentes partes del cuerpo y hacerlo un poquito de una manera original. Porque a veces cuando ponemos música y decimos a movernos, siempre acostumbramos como a movernos de la misma manera. Pero aquí es como que cada parte del cuerpo se tiene que mover y buscar diferentes maneras divertidas de movernos, ¿no? Hoy lo hemos hecho sentados, en algún momento nos hemos levantado, pero bueno, esta canción puede dar para mucho. Y quien quiera más, pues que venga al curso. Y esta canción la voy a hacer en el taller del foro. O sea, no hace falta hacer el curso online, esta canción la vamos a hacer en el día... ¿A no sé qué día tengo, Omar? ¿25? ¿24? El 26. 26. Bueno, no tengo la agenda aquí. Pues a partir de aquí vamos a hacer un trabajo y este sería el calentamiento de los deportistas. Antes de hacer el deporte, tenemos que calentar el cuerpo. Así es. Y bueno, sí, como lo decía Ana, vamos a tener del 24 al 26 de septiembre el taller de música y movimiento, donde van a estar disfrutando de esto y mucho más, porque esto simplemente es un pequeño abreboca de lo que ellos van a estar impartiendo en esos tres días de clase. Bueno, Tiziana, que sabemos que también tiene un trabajo excelente, muy precioso, con el sistema Gordon, que también lo usa, y la música y el movimiento que es también su fuerte. Tiziana, a ver, ¿qué nos tienes por allí? Bueno, vamos a hacer una canción en inglés, porque así vivo en Londres, entonces vamos a cantar en inglés. Es una canción muy sencilla que habla de los cinco dedos, entonces Five Little Fingers. A lo mejor ya las conocéis y es una canción americana muy famosa, pero bueno, ya es la hora de cambiar, porque no es más políticamente correcta, porque canta One Little Two, Little Three, Little Indians. Maybe you know it. Probablemente ya la sabéis, pero bueno, ya no se llaman India Indians anymore. Lo vamos a, bueno, tendríamos que llamarlo nativos americanos, ¿verdad? Entonces, ya la cambiamos y con los niños, entonces yo siempre la canto One Little Two, Little Three, Little Fingers. Four Little Five, Little Six, Little Fingers. Ok, entonces la idea es de empezar con el pequeño, que ya no me acuerdo cómo se llama, el meñique, ¿verdad? Meñique, meñique, meñique. Entonces empezamos con el meñique, en Europa, cuando contamos, contamos primero con el gordo. Pero creo que también en Latinoamérica, ¿verdad? Se empieza con el gordo. Entonces, si vamos a empezar con el meñique, ya nuestro cerebro tiene que hacer una inversión. Ya les damos como un cambio y tienes que trabajar más, solo para contar, ¿verdad? Entonces empezamos con la mano derecha. Pues entonces a lo mejor tengo que levantar la otra, no sé. Levanto mi derecha. Entonces ya contamos y cantamos todos juntos, ¿ok? Entonces será uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Trabajamos la psicomotricidad fina, ¿verdad? Pues ahora con el otro brazo vamos a darle a la gamba, ¿ok? Todo el ritmo. Y con la derecha y luego con la izquierda vamos a hacer el mismo movimiento de antes, moviendo muy bien los deditos, ¿vale? No solo arriba, sino que tienen que darle un poquito de baile, el cha-cha-cha de antes, ¿vale? Entonces hacemos... Hay que cantar. Ten little fingers here. Cambio. One little, two little, three little fingers, four little, five little, six little fingers, seven little, eight little, nine little fingers, ten little fingers here. Y stop. Muy bien, ¿qué tal? Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hacer pierna y... Perdón, Tiziana. Perdón, Tiziana. Vamos a invitarlos a que todos activen su micrófono y que le cuanten contigo. Bueno, pero si lo canten conmigo, hay un lío porque es un poco irreglando. No, mejor que lo canto. Mejor que... Yo creo que van a cantar. Os veo si movéis los labios. No. Ok, perfecto. Estoy controlando todo. Exacto. Lo estoy controlando con mi hija acá. Ok, perfecto. Muy bien. Cantar y cantar es mejor que todo. Entonces, ahora, pierna y... ¿Cómo se dice esta? Barriga. No me acuerdo más. Barriga. Sí, muy bien. Entonces, el movimiento es en dos. Pierna, barriga. Pierna, barriga. Pierna, barriga. Vale. Siempre la mano izquierda nunca se para. Vale. Y ahora la mano derecha va a empezar con los dedos. Y un, dos, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, 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 tres. Un, seis. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres Muy bien. Hasta aquí todo bien. Estamos cantando en cuatro y estamos moviendo la mano en dos, ¿verdad? Entonces, muy fácil. Hay una polimetría, pero muy sencilla. Ahora vamos a mover así. Y uno, pierna. Y dos, barriga. Y tres, arriba de la cabeza. Entonces, hay un ritmo en tres, mientras los dedos se mueven en cuatro. Será así. Y uno, y dos, y tres. Y uno, y dos, y tres. Y uno, y dos, y tres. Vale, con la izquierda, pero con vuestra izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y seguimos así. Y ahora, vamos a cantar ahora. Y... One, little, two, little, three, little fingers. Four, little, five, little, six, little fingers. Seven, little, eight, little, nine, little fingers. Ten, little fingers. Here. ¡Cambio! One, little, two, little, three, little fingers. Four, little, five, little, six, little fingers. Seven, little, eight, little, nine, little fingers. Ten, little fingers. Here. ¡Ah! All right, all right, ok. Ok, ok. Entonces, en este tipo de ejercicio se puede trabajar de mucha manera. Con los más pequeños, solo los dedos. Ya es bastante. Si vamos a empezar con el meñique, en vez que con el pulgar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo... Pulgar. Muy bien. Si no lo pueden levantar, les podemos preguntar de abrir la mano. Y con la otra mano, tocar y individuar cuál es el dedo correcto de la canción. Y cuando los niños crecen, se pueden añadir cosas. Entonces, los niños de cuatro años, solo a lo mejor los dedos y la otra mano. Siempre en la pierna. Cuando ya tienen cinco años, se puede añadir algo más. Y así, como la coordinación de los niños mejora, se puede hacer algo más difícil. Que es difícil para nosotros también. Porque cuando tenemos que movernos en tres y en cuatro y cantar a la vez, puede ser bastante complejo. Entonces, este es mi trabajo. Siempre trabajar muchas cosas juntas y, bueno, estresarnos un poquito nuestro cerebro. Sí, gracias. Tiziana, verdaderamente interesante. De verdad que agradecido, maravilloso. Hay preguntas para todos. Les he dejado por allí, en el chat, a todos, para que puedan tener acceso a las cuentas de Instagram. De cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Les repito, Ana Quiles 29. El de Ana, por supuesto. El de Tiziana tiene, es Music Tree School. Es el de Instagram. El personal de ella, es Tiziana Pocho. El de Fred, es Patu Baté. Están todos en Instagram. Lo pueden seguir a ellos allí en sus cuentas, donde puedan disfrutar también de algún video que tienen muy interesante. Y que puedan ser también de referente para ustedes como herramientas dentro del aula para el que sea específicamente docente. Respecto a las preguntas que están haciéndonos referente al curso de Música y Movimiento, va a ser 24 al 26 de septiembre. 24 al 26 de septiembre. Pueden acceder a visitar nuestra página web fundescucharte.com.be fundescucharte.com.be que también está en el chat. Y allí van a tener la información referente al contenido, horarios, inversión que puedan hacer y el proceso de inscripción para este taller. Que está siendo certificado por la Asociación de Pedagogía Musical de España, APEMU. Y por nosotros por fundescucharte. Igualmente, con el aval y el apoyo de las instituciones que representan cada uno de nuestros maestros que están con nosotros. Como Patu Baté, la Escuela de Música, el árbol musical que tiene Tiziana. Y el trabajo de Ana Quiles, que vienen haciendo cada uno en sus campos y en sus países para hacerlo a nivel internacional. Así que les invitamos de verdad que puedan participar en estas actividades que vamos a estar, va a ver. Acá nos preguntan, Milagros pregunta, déjame ver para darle la palabra. Ahora, que si van a ver, si va a haber algún, se otorgará algún material digital, me imagino que algún certificado. Sí, va a haber el certificado, como ya lo dije, avalado por estas instituciones. Allí está la cuenta Instagram de Tiziana, que es MusicClassesLondon. Lo voy a pronunciar en español para que lo puedan tener. Es MusicClasses, en plural, Clases, London. MusicClassesLondon. Bueno, quería, ya para ir cerrando este foro, no sé si quieren aportar algo más. Fred, Ana, Tiziana, de verdad agradecidos por ustedes con su tiempo. Y si quieren aportar alguna información adicional. Los micrófonos son... No, yo creo que ya está todo un poquito dicho. Yo los espero el día 26. Estaré encantada de trabajar con todos ustedes. Y seguro que... De ustedes. ...lo vamos a pasar bien, seguro. Y espero que también estos materiales lo puedan aprovechar seguro para sus clases, tanto presenciales como online, porque no sabemos lo que puede pasar todavía. O sea, que hay que prepararnos para todo. Y voy a hacer materiales que podamos trabajar online con ellos. Sí. Hoy tenemos... Vamos a hacer una oferta especial. Para todos los que se han incorporado en la tarde de hoy, va a haber un 10% de descuento para el taller. Así que quienes han estado en el día de hoy, aprovechen este descuento que puedan ver, van a poder apreciar dentro de nuestra página web que está... donde está toda la información referente a las actividades que se van a hacer. Fred, los micrófonos son tuyos. Sí, muchas gracias por todo, por todos y todas. Trabajaremos también con vídeos, varios vídeos, que podemos hacer el cambio de informaciones para el formato online también que estamos desarrollando para ustedes. Muchísimas gracias. Mucho gusto, un placer enorme. Conocer a Ana, conocer a Muscatree, Chisiana, Chisiana, Chisiana. Espero que podamos nos encontrar en breve. En vivo, en vivo. Sí, de verdad que sí. Ah, sí. Bueno, yo creo que tendré un poco más de horas, ¿verdad? Yo creo que tengo como cuatro, si era ese el programa inicial. Sí, cuatro horas. Entonces, en cuatro horas vamos a hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Yo voy a daros muchos elementos teóricos también, así que la idea es que después podéis aplicarlo con las canciones que queréis vosotros, con el nivel musical que cada uno de vosotros tiene. Entonces, si hay músicos, pueden desarrollar muchas las actividades. Si hay profesores que a lo mejor no tocan muy bien un instrumento, pero adoran la música, entonces la idea es esta, que con todo el recurso teórico y algunas cosas que va a desarrollar vuestra coordinación y vuestra habilidad como de cantar y moveros al mismo tiempo, podéis crear vuestras actividades. Mi idea siempre es esta, ayudar y dar los instrumentos para que vosotros podáis desarrollar vuestra creatividad. Así es. Bueno, gracias nuevamente a todos. Les reiteramos, pueden, información referente al curso en fundescucharte.com.be. Allí van a encontrar todo lo referente a esta información que le han suministrado nuestros amigos. Gracias Ana, gracias Fred, gracias Tiziana. Una vez más. Y bueno, solo nos resta a todos agradecerles y nos vemos muy pronto. Nos vemos el 24. Dios mediante todos los que estén deseados a participar en estas actividades. Así que bueno, finalizamos de esta manera este pequeño foro, encuentro de herramientas, de microherramientas que vimos en la tarde de hoy. Gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias desde Perú. Chao, 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 chao. Gracias desde Costa Rica. Gracias desde Perú. Gracias desde Costa Rica. Saludos. Saludos, chao. Gracias desde Sinaloa. Saludos. Gracias desde Venezuela. Gracias. Gracias.